Con millones de artículos nuevos publicados cada año, ¿cómo puede decidir rápidamente qué artículos serán más útiles para su investigación y cuáles no? ¿Cómo lee ese montón de artículos guardados sin perder información importante? ¿Y dónde guarda sus notas sobre los hallazgos clave de un artículo que leyó el mes pasado o incluso el año pasado? Ahora existe una manera realmente fácil de convertir artículos en tarjetas de resumen que puede leer y compartir en cualquier dispositivo. ¡Presentamos Scholarcy! Simplemente coloque sus documentos o enlaces en Scholarcy y nuestra inteligencia artificial los condensará en segundos, extrayendo información clave. Nuestro robo-highlighter señala frases y contribuciones importantes a lo largo del documento, ayudando a enfocar su atención. ¿Nuevo en un tema o tópico? Póngase al día rápidamente. Scholarcy identifica los conceptos principales en un artículo, los vincula a sus definiciones y crea una lista con viñetas de hallazgos clave para acelerar su aprendizaje. ¿Trabajando en un equipo? También puede compartir sus carpetas para que todos los miembros del grupo puedan acceder a los resúmenes de investigación y generar sus propias notas. Nunca más tendrá que buscar una fuente citada. Scholarcy genera enlaces directos para usted. Scholarcy produce un resumen de títulos para que pueda tuitear, compartir y promocionar sus hallazgos con la comunidad en general en solo unos segundos. Scholarcy es su asistente de investigación virtual, que divide los artículos en partes pequeñas para brindarle los hechos clave más rápido. Lea menos. Aprenda más.